¿Qué tal amigos? Mi nombre es Oscar Nieves, Recopa Sudamericana. El conjunto de Independiente e Inter de Porto Alegre jugaban en el Estadio Libertadores de América. Aquí, Ney en el centro, iba a aparecer Leandro Damião, el buen delantero al minuto 36, venciendo la resistencia de Hilario Navarro y decretando el 1 a 0 para el conjunto de Brasil. Al ataque el conjunto rojo, el centro y el golpe de cabeza. Para el empate del Maxi Velázquez, el centro fue de Núñez, minuto 41, el arquero Muriel nada podía hacer. Buen centro de Núñez y buen cabezazo a la mano izquierda del arquero Muriel del Maxi Velázquez. Segundo tiempo en marcha, el conjunto de Mohamed, el elenco argentino al ataque. Y aquí buena respuesta del portero Muriel tras el remate de Tuxio. Ahí lo vemos al arquero. Y aquí va a seguir el elenco de Independiente al ataque. El remate violento al arco y otra vez Muriel, que se convertía en figura del partido. Una para el Inter, el centro al área. Y va a llegar en el remate de Tinga, en la pelota al travesaño. Se salvaba el elenco argentino. Vemos el remate de Tinga, el ex Borussia Dortmund. Y aquí el gol de Independiente, minuto 72, Marco Pérez, el colombiano. Aparecía para vencer al arquero Muriel y decretar el 2 a 1, con el cual Independiente se llevó el partido de ida por la Recopa 2011. El colombiano Marco Pérez, entonces, decretando el 2 a 1, triunfo del equipo de este hombre de Mohamed.